Aquí viene lo bueno, ahora si, la música ¡Para que suenen los corridos! ¡Para que suene los corridos! ¡Para que siga los corridos a cada que hayan! ¡Gira un pantallón loco! ¡Tienes ahí cantando! ¡Para ver los videos tú! ¡Qué osco para ver! ¡Hemos puesto unas pantallotas, para que te mires ahí! ¡Ay! para ver! ¡Cantando! ¡El nuevo! ¡Una bocinita o no bajita! ¡Mira! Un bocinón Yo pienso que un stereo, le necesitamos unas bocinas, un bajo, un amplificador, un amplificador. ¿Cuál lo recomiendas? El Geo Ario es el más mejor ahorita, el Geo Ario. ¿Este que está aquí? Este es el más, que te da bonito el sonido. Vamos quitándolo una vez. Ahorita ocupo uno y es la mía. Y de stereo también. A ver, vamos a subir. Mil historias al contado, es por ser primer ministro que mantiene el señalado. Pues mira, así es el plan. Un pantallón, un pantallón, un pantallón para que te mires ahí. Un gran equipado. Unos tweers, unas bocinas, unos mids y todo el sonido en style. No, yo, yo, yo. Un pantallón, un pantallón, un pantallón. Un pantallón, un pantallón. Otro, otro más grande. Un pantallón, un pantallón. Y es un pantallón dripador. Y es la ventallón. Un pantallón dripadoro federal. Y donde esa ventallón es vol Dietmar? Un pantallón. ¿De qué ventas? Un pantallón dripador que la vía. Y la quemaríaعمcalled Paki? Un pantallón dripador. Un pantallón dripador, St. Macuu. ahí está casi casi que lo mismo por la neta es casi igual está la misma una con la y otras con con la zona la de la zona la deja más perfecta es como que es para el fierro para cosas más gruesas pero es la misma es lo mismo ya quedó la firma ya quedó la firma esta es la que viene en la funda emplomada